saludos al momento de grabar este vídeo parece bastante inevitable que durante las próximas horas o días el banco suizo crédito es podría colapsar o pueda colapsar y lo importante de esto serían las potenciales consecuencias sobre el resto del mercado financiero global pero especialmente sobre los bancos europeos de hecho al momento de grabar este pequeño vídeo la mayoría de los principales bancos europeos están cayendo de manera importante si nosotros analizamos los créditos de full swaps o cds sobre los bonos de credit suisse están disparados para los que no lo sepan los créditos de full swaps son seguros de impago y como inversionistas podemos contratar para protegernos del potencial impago sobre bonos que tengamos en nuestra cartera cuando los cds es sobre determinados bonos o sobre un determinado emisor se disparan esto lo que está reflejando es un aumento en la percepción de riesgo o lo que es lo mismo un aumento en la probabilidad de que ocurra un default una quiebra o una bancarrota o que no se cumplan los plazos o que no se cumplan los contratos de estos créditos en términos de plazos de intereses o de devolución del capital el hecho es que estos cds o créditos de full swaps están disparados y el problema con crédito suisse es que es una institución gigantesca para que lo pongamos en contexto el pasado 10 de marzo quebró el silicon valley bank generando un determinado nivel de pánico bancario en los eeuu ese tema prácticamente ya fue solucionado dentro de los eeuu pero el silicon valley bank se convirtió así en la segunda mayor suspensión de pagos dentro del sistema financiero americano solamente superado por washington mutual pero el silicon valley bank solamente tenía 200 mil millones de activos bajo gestión crédito es tiene casi o más de 600 mil millones de activos bajo gestión es tres veces más grande y si lo comparamos por ejemplo con la cantidad de activos bajo gestión que tenía al momento de quebrar liman brothers liman brothers tiene prácticamente el mismo tamaño en términos de activos bajo gestión que crédito es la gran diferencia entre liman y entre crédito suisse es el apalancamiento liman estaba 70 x apalancado y allí está la gran diferencia pero el problema aquí sería el potencial efecto dominó que tendría la bancarrota de crédito suisse sobre el resto del sistema financiero global pero especialmente sobre los bancos europeos ser contraparte en determinadas transacciones de verle dinero a otros bancos estar involucrado en todas las operaciones financieras normales dentro del sistema interbancario europeo y dentro del sistema interbancario global habrá que estar muy atentos porque sólo para ponerlo en contexto los cds de credit suisse que como lo acabé de comentar reflejan la percepción de riesgo sobre un emisor o sobre un determinado título estos cds cotizan a 20 veces lo que cotizan los cds para y hubies que es el otro gran banco suizo por lo cual ahora mismo prácticamente los mercados se están cotizando la bancarrota de crédito suisse pero es que además uno de los grandes inversionistas de este banco suizo que era el banco nacional de arabia saudita ya dijo que no iba a invertir más dinero en crédito suisse por lo cual esta institución prácticamente está sola y solamente falta que le den la patada para que ocurra un desenlace que podría ser fatal antes de despedirme solamente recordar los alumnos inscritos en el summer camp ibiza 2023 deben ponerse en contacto urgente utilizando el enlace aquí debajo algunos de ustedes no nos han escrito y comenzamos el 28 de mayo y finalizamos el 2 de junio es el único evento presencial de entrenamiento sobre inversiones que realizaremos en 2023 y dura cinco días tienen que ponerse en contacto para enviarles las instrucciones para participar este mensaje es para los alumnos ya inscritos si alguien desea participar también se puede poner en contacto amigos que opinan de crédito es les quita el sueño o creen que generará oportunidades escriban en los comentarios hasta pronto estimados debido a todo lo que está ocurriendo con distintos bancos alrededor del mundo hemos decidido realizar una masterclass para explicar cómo analizar bancos todo este torbellino de cosas que están ocurriendo alrededor del sistema financiero global probablemente nos llegan a dejar oportunidades pero para poder identificar estas oportunidades tenemos que aprender a analizar bancos analizar instituciones financieras y entender por supuesto lo que ahora mismo está ocurriendo por esto vamos a realizar este domingo que sigue la masterclass de análisis de bancos o de instituciones financieras si deseas participar es gratis pero las plazas son limitadas encontrarás un link para inscribirte justo aquí debajo y si no puedes estar en la sesión en vivo será grabada pero solamente te podrá ser enviada si te inscribes porque tendremos un correo electrónico para enviártelo nos vemos este domingo será muy pero muy interesante y además intensivo en conocimiento nos vemos el domingo el domingo el domingo